Buenas noches, hoy saludo de una manera diferente porque es un programa muy especial. Es el programa número 50, que nos obliga a alguna reflexión. Cuando empezó el programa, para mí era una experiencia nueva, desconocida. Puerto Cultura en realidad no está en la primera edición. Hubo un Puerto Cultura anterior, hace más de 10 años, que era fundamentalmente el programa de un director de cine. Yo iba con mi cámara en mano y me metía en los ateliers, en la casa, hasta en el subte. Hacía un reportaje subterráneo. Este programa retomó una vieja tradición de la televisión, que yo considero que es una de las mejores, sobre todo en materia de cultura, que es fundamentalmente un programa hecho por alguien que no se considera un periodista, con alguien que se considera un curioso, un conversador, alguien dispuesto a escuchar, por supuesto a preguntar, pero por sobre todo a aprender. Y en la experiencia de aprender, compartir con los espectadores y con los que nos visitan. Nos ha visitado el amplio espectro de la cultura, y no digo de la cultura argentina, de la cultura universal. Nos han visitado pensadores, psicoanalistas, filósofos, artistas de todos los géneros. Nos han visitado personas capaces de haber entregado su vida con un compromiso político, y otras de haber entregado su vida con un compromiso existencial, con un compromiso con la creación. Uno podría equivocarse diciendo que Puerto Cultura es como un cambalache en el que conviven la Biblia y el calefón. No, en Puerto Cultura conviven fundamentalmente Biblias, enciclopedias, libros, poemas, partituras. No hay calefones. La cultura argentina, la cultura latinoamericana, la cultura universal, tienen una enorme riqueza. Esta riqueza se da precisamente en la diversidad de puntos de vista, y hemos tratado de convocar a quienes por mérito propio han ocupado y ocupan un lugar precisamente que tiene que ver con la cultura en toda la amplitud de sus posibilidades. Yo me siento muy orgulloso. Hoy, en este Puerto Cultura, podría decir que me hago un regalo. Invito a alguien que comparte conmigo un viejo secreto, alguien que comparte conmigo, va a compartir además de la mesa, ha compartido conmigo mucho más que eso. Va a estar con nosotros Mario Oporto, actual diputado nacional, historiador, fue director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, y en lo que se refiere a mi vida, mucho más. Nuestro invitado de hoy se llama Mario Néstor Oporto, es porteño, del barrio de Flores, y es profesor de historia. Dictó clases en el profesorado Joaquín B. González, en las universidades de Buenos Aires, La Plata, Morón y Bolonia, entre otras instituciones. Con una larga trayectoria en la función pública, Mario Oporto ocupó los cargos de director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, y fue jefe de gabinete de esa provincia, por la que se desempeña actualmente como diputado nacional. Es un referente de las temáticas educativas, sociales y culturales. En el 2011, publicó De Moreno a Perón, un libro fundamental para pensar la unidad y la independencia latinoamericana. Señoras y señores, con nosotros, Mario Oporto. ¿Cómo estás? Bueno, este programa, vos sabés, empieza tarde. Así que lo primero que hacemos, nunca lo hago, voy a hacerlo hoy, es agradecer a todos los que se desvelan, no al comienzo del programa, porque un sábado a la una de la mañana, dos y media, sino a los que se quedan hasta el final. Y hoy vamos a hacer un jueguito para que se queden un poquito obligados, un poco de misterio. Siempre este programa empieza por el, obviamente, por el comienzo de una vida, la vida del invitado. Acá vamos a dejar el comienzo de tu vida como un misterio. Así que los que quieran develar ese misterio, se van a tener que quedar hasta el final del programa. Bueno, el final, no el final, el camino que estás recorriendo hoy lo acaba de describir un poco la locutora. Pero la primera pregunta que te hago es, ¿hay una vieja tradición en la política olvidada? ¿O hay una vieja tradición en el pensamiento olvidada? Que es precisamente la relación entre política y pensamiento. Vos sos diputado nacional. ¿Cómo se hace para ser político y reflexionar, ser historiador? No solo tener el título de profesor de historia como vos, sino además investigar, pensar. Sí, uno va llegando sin darse cuenta de las cosas. Yo elegí estudiar historia, tal vez porque me interesaba más el presente que el pasado. Y uno creía que era una disciplina para entender el mundo contemporáneo y para comprometerse en la vida política. Creo que era una manera de formarse para la política. Y iba eligiendo alguna disciplina para eso. Sin pensar en hacer una carrera política, sino en comprometerse con la política, que era una cosa totalmente distinta. Yo me imaginaba... En los años, fines de 60 y 70. Sí, cuando empecé a estudiar historia, que era en el año 71. Y entonces la idea mía era que iba a ser un profesor, que iba a ser carrera en la vida académica y que iba a tener compromiso político desde allí. Y un día uno anda por otro camino y aparecen los cargos de una función pública y lo que lleva en su historia y en su experiencia. Uno no se independiza de ello. Y siempre tuve miedo de que la política embruteciera, ¿no? Porque uno vive mucha coyuntura y muchas maneras de tomar decisiones que lo alejan a veces de la reflexión. Pero también la vida política y las decisiones y el vivir la historia tomando participación activa me hicieron generar preguntas que me costaban mucho como historiador y que me las provocó la vida práctica. Y ahí fueron entonces conviviendo. Se suele decir que la historia ayuda a ser política, pero vos precisamente escribís en este libro lo que acabas de explicar. Que hacer política ayuda también a comprender la historia. Porque a mí lo que me ocurrió cuando era estudiante y cuando empecé mi vida académica a estudiar historia que me costaba mucho encontrar el tema, ¿no? Que a uno lo presionan como estudiante, su tesis, sus temas de investigación. Hay que encontrar el tema, que es como esas decisiones de la vida. Que creen que son para toda la vida. Elegí este tema y voy a estar con él toda la vida. Y hay una oferta tremenda, ¿no? Del antiguo, de Babilonia hasta hoy. Al peronismo, digamos. Sí, y incluso yo... No de Moreno a Perón, sino de... Yo Babilonia lo dejé de lado, me acotaba más a la historia de América Latina. Pero era difícil encontrar la originalidad del tema. Esto que un buen historiador tiene que saber hacer, que es hacerse buenas preguntas. A mí la vida política, lo que yo podría llamar el pensamiento estratégico, que es pensar para tomar decisiones, me hizo hacerle preguntas a la historia. Y por eso la frase, me parece. Porque siempre que uno toma decisiones, las puede tomar desde ninguna historia o desde una tradición. Y cuando uno toma de una tradición, por lo tanto toma... Se hace buenas preguntas. No te abandonaron nunca igual ni la historia, ni la política, o no las abandonaste vos, mejor dicho, como sujeto histórico. Y tampoco la docencia. No, la docencia... Has tenido el cargo de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Sí, fui... Ser ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires en ese sentido es muy pesado, porque también tiene una larga tradición. Sarmiento fue el director general de escuelas después de ser presidente. Claro. Y eso... La camiseta pesa. Sarmiento tenía un centenar de escuelas, hoy hay 20.000. No lo disminuye Sarmiento. Yo siempre pensé que nunca voy a escribir Facundo, así que no me igualo. Claro, hay que aclarar esto. Sarmiento crea el cargo de director general de escuelas en tiempos en que la provincia de Buenos Aires ya tenía autonomía, ya había sido... No, era antes de 1880 o después? Antes del 80. Antes del 80. Sarmiento no está en La Plata, digamos. No está en La Plata, claro, porque la ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia. Claro. Incluso el primer gobernador tampoco estuvo en La Plata, ¿no? Creo que el primero que vio en La Plata fue D'Amico. Que vivía en una casa que hoy es la casa del arzobispo de La Plata. D'Amico, el que escribió ese gran libro Muy bueno. Buenos Aires, los hombres, su política, ¿no? Aquel político antimitrista. Que cuenta anécdotas de Mitre que... Proordinarias. Claro, bastante pesadas. Contate alguna, ya que estamos... Recuerdo una frase que dice que era tan mal militar que hasta perdió un desfile. Le falló el giro, ¿no? Claro, lo chocaron. Fuera de broma, le falló el giro. Intentó un giro en abanico. Fíjense que para hacer un giro en abanico el que está en uno de los vértices tiene que dar pasos sin avanzar. Y el que está en el otro extremo tiene que dar muchos más pasos y así sucesivamente. Bueno, se le desarmó el desfile. Carlos D'Amico era del autonomismo antimitrista que fueron muy críticos de la guerra del Paraguay. Y el libro es un gran libro, pintoresco libro. Bueno, volviendo. Director general de escuelas, por lo cual hay una tradición en la provincia de Buenos Aires que el ministro de Educación de la provincia mantiene el honorario cargo de director sin dejar de ser ministro. Sí, el cargo es un cargo de la Constitución. La provincia tiene algunos cargos que son constitucionales como el fiscal de Estado, el Tribunal de Cuentas, el contador y el director general que ahora se llama de Cultura y Educación. La idea es a Sarmiento de que era el director de todos los directores. Por eso se llamaba director de escuelas. ¿Y qué opinas de Sarmiento? Porque es un personaje que... Me apasiona. Me apasiona. ¿Por qué? Porque me parece que es un tipo lleno de talento que con Alberti generan el debate más intenso e interesante de cómo construir una nación. Yo no tiendo a ser hincha de los próceres, aunque uno tiene simpatías por algunos más que por otros, pero me parece que armar la historia a partir de ser hincha de un prócer no me parece que es lo mejor. En ese debate me deslumbra el pensamiento de Alberti mucho. En la polémica Sarmiento de Alberti ¿Quién tenía razón para vos? Y me gusta más el modelo de Alberti. Alberti para mí era un napoleónico. Alberti quería construir un país burgués y buscaba una figura fuerte que pudiese construir desde el Estado ese país que no tenía la clase para construirlo. Lo quiso Napoleón en Francia. Y curiosamente no quiso a Rosas en su primera etapa, que era lo más parecido que habíamos tenido. Pero acordate que al principio él intenta un acercamiento a Rosas. En la generación del 37 él dice este gran hombre que dirige el destino de los argentinos, tratan de seducir a Rosas. Ellos tienen con Echeverría esa idea de que pueden ser la luz en la oscuridad del régimen. Creo que ellos pueden aspirar a ser el aparato ideológico, pero Rosas eligió otro aparato ideológico. Me parece que la iglesia les seducía más que los jóvenes románticos. Liberales de la época. Claro. Y bueno, los echó de la plaza. Sin embargo, cuando uno lee tus libros, los echó de la plaza. Los echó de la plaza, sí. Pero después, bueno, mirá. Ahí está el cruce entre política y historia, la metáfora. Igual acá hay jóvenes que eso de echar de la plaza les queda lejos. No, pero es un chiste, pero yo, en Alberti, seducción primero por Rosas, después por Urquiza, y más tarde por Roca, más que una contradicción, me parece que es la búsqueda de un poder fuerte que construye un país moderno. Pero a mí lo que destaco de Sarmiento y de Alberti es la pasión con la que debaten el país a construir. Y Sarmiento piensa en ese país de pequeña propiedad agraria. Y creo que creyó mucho en la educación y lo rescato. Y creo que creyó poco en el nativo y lo condeno, digamos. Ahí coincidís con Jauretche, leyéndote coincidís con Jauretche. Jauretche, en su manual de zonceras, afirma que la zoncera madre de todas las zonceras es la zoncera de civilización barbaria. Y porque marca una matriz del pensamiento colonial argentino, que es el de creer que todo lo que viene de afuera es civilizado y que todo lo nativo es bárbaro. Y esa cosa antiespañola, ¿no? Abelardo Ramos, el capítulo de Sarmiento, lo recuerdo casi de memoria. Él dice, ya está el loco Sarmiento en el poder. Loco Sarmiento, que así le decían en su tierra. Claro, y dice, español antiespañol como todos los españoles. Extraordinaria, extraordinaria frase, ¿no? Es buenísima frase. Pero Jauretche me parece que dice algo también muy interesante, que es, tengamos más cuidado de los sarmientistas que de Sarmiento. Claro. Repudia más a los sarmientistas que al mismo Sarmiento, a quien considera tal vez el más grande escritor del siglo XIX. Y acá estuvo, en este programa, con mucha placer, con mucha atención, cuando estuvo Ricardo Piglia. Sí. Y Piglia, él dice que con Sarmiento comienza la literatura argentina. Bueno, nunca sabe uno si es Piglia o Renzi. ¿No? Renzi es un personaje, el alter ego de Piglia, el personaje de Piglia. El gran escritor que estuvo. Pero viste que es interesante esto de Cimicación Barbaria, porque él dice que Sarmiento comienza el Facundo con una frase en francés equivocada, apócrifa. Y él dice, la literatura argentina empieza con una cita en francés apócrifa. Y la verdad que eso es Borges después, el Borges que juega con esa literatura. Es muy interesante lo que decís, porque una de las onceras de Jauretche es criticar la frase que país de mierda. Claro. Y Mario, que tiene una posición política que puede ser definida como nacional y popular, demuestra que puede haber una mirada no sectaria en torno a nuestra propia historia y entender que lo que somos es resultado de múltiples fuerzas que pugnaron, que fueron conflictivas y que mal o bien dieron un resultado. Y aparte, Jorge, viste que en esto... Vamos, volvemos, seguimos un poquito con Jauretche. Voy a registrar una frase del último, Jauretche, de poco tiempo antes de morir. Ya estamos en el mundo del 74, el 25 de mayo del 74, entre el 73 y el 74. Él dice, con la vuelta al poder del peronismo, él dice, yo soy antigorila de los dos lados. Dice, porque este país se construye con esperanza, si no con rencores. Y yo digo que nosotros podemos leer a Borges, pero el pensamiento liberal conservador no puede leer a Jauretche. Y por eso nosotros somos nacionales, porque podemos incorporar incluso a aquellos que no pensaron políticamente como nosotros y admirarlos. Conozco muchísimos, lo que yo llamo compañeros, del peronismo, del espacio nacional y popular, con una admiración explícita por Borges. Acá estuvo Dolina, por ejemplo, que a uno de ellos le pegó fuertemente a los antiborgianos. Cuando Borges exaltó los fusilamientos del 56, o sea, a ver si me explico. Poder separar el odio político de Borges hacia el campo popular, del Borges cultura, del Borges escritor, que es difícil hacerlo, es una operación compleja. Es complejo. Pero una esa operación la encuentra de un campo y no del otro. En una Argentina que mantiene campos políticos opuestos, porque la política es oposición en acción. Claro, pero hay un esfuerzo de los que tratamos de pensar nacionalmente, de entender toda la complejidad de la sociedad argentina. Y eso nos genera, me parece, una comprensión que no nos lleva al odio. Y en cambio, muchas veces uno siente del otro lado, de los que se oponen a la tradición nacional y popular, fundamentalmente al peronismo, primero, ningún esfuerzo por la comprensión de la totalidad y, en segundo lugar, un inmenso odio de algunos sectores. Bien, vamos a seguir hablando con Mario Porto en el próximo bloque. La verdad que tu libro, de Moreno a Perón, es un libro necesario, ¿no? Porque me da la impresión que responde la lectura del libro a esa pregunta inicial que te hacías de elegir un tema. ¿Cuál fue el tema que elegiste? Yo lo sé porque el libro lo... No, la pregunta... Hay un tema tuyo. Sí, sí, que es la integración de América Latina, ¿no? Creo que es contestar una pregunta que yo leí como afirmación en Abelardo Ramos, ¿no? Abelardo Ramos afirmaba que somos un país porque no pudimos ser una nación y que fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos. Y yo lo transformé en pregunta y dije, ¿somos un país porque no pudimos ser una nación? ¿Y somos argentinos porque fracasamos en ser americanos? Lo puse en duda eso. Y a partir de ahí, volver a releer y ver si había una tradición argentina que pensara el tema de la integración porque lo que hablamos recién en el bloque anterior, nosotros formamos parte de una continuidad de pensamiento y por lo tanto la unidad del continente no es una extravagancia de época, ni es una moda, ni es porque ahora se están dando algunos fenómenos a los cuales apoyamos con entusiasmo como Evo Morales o Chávez o Correa o Pepe Mujica. Me parece que estos hombres y estas mujeres como Cristina, como Dilma, se embarcan en una continuidad. ¿Y los argentinos qué aportamos esa continuidad? Y bueno, aportamos un pensamiento que no es homogéneo, pero que se vislumbra desde los orígenes de mayo hasta la actualidad y eso es lo que busqué. ¿Qué argentinos pensaron la unidad latinoamericana? O sea, esa continuidad. Porque Argentina en general tenemos la idea de un país que se ha jactado de ser europeo por la gran inmigración europea, europea, que hay una diferencia entre argentinos con una clase media blanca de origen europeo muy grande, cosa que uno no encuentra en Bolivia, que no encuentra en Perú, que no encuentra en otros países de América Latina. Pero sin embargo vos afirmás en el libro claramente, y yo te lo pregunto, ¿quiénes son esos? Yo voy a rescatar tres o cuatro, aunque hay muchos, pero me parece que hay algunos que profundizaron más. Montiagudo en uno. Me parece que Montiagudo, Leonardo Montiagudo escribió un gran tratado para el Congreso de Panamá sobre la unidad. Me interesó la tesis de licenciatura de Alberti en Chile, porque él habla de la unidad, desde una visión del mercado común. Él está pensando en cómo construir un país moderno, continental, desde lo jurídico y desde lo económico. Ahí es napoleónico también, ¿no? También es napoleónico, sí. O bonapartista. Bonapartista y alemán también. Bonapartista fueron otros, vinieron otros. Sí, más tarde. Y también hay mucho de la liga hansiática y del mercado alemán, de la unidad alemana, que se va a construir a futuro, inmediato. Después, la verdad que me interesa mucho Felipe Varela. Felipe Varela es muy interesante. Un caudillo que cabalgaba a los llanos, que combatía con lanzas contra los fusiles del ejército porteño, que se resistía a la Argentina cómplice de Inglaterra en la guerra de la triple aleanza. Ese hombre que andaba en la polvareda, a caballo, vencido más veces que victorioso, podía pensar y tener una conciencia de nación latinoamericana. Sí, y aparte, vamos a meter algunas, si salgo, algunas en el sentido de que yo trabajo mucho pensando en que no hay que enamorarse de los pensamientos homogéneos, prolijos, que no tienen contradicciones, porque después la vida y la historia y la política tienen ya contradicciones y uno no sabe dónde ubicarse. La verdad que Felipe Varela era un hombre que luchaba contra los ejércitos porteños, fueran de Rosas o fueran de Mitre. Y reivindica la unidad americana en el contexto de su oposición a la guerra del Paraguay. Y luego reivindica, también o paralelamente, reivindica la constitución del 53. Y me parece que por ahí detrás uno puede también rescatar una tradición liberal democrática en la Argentina que no estaría malo recorrer. Porque desde mayo hasta Felipe Varela hay una tradición liberal democrática nacional y latinoamericana que no es el liberalismo de Rivadavia. La palabra liberal en el siglo XIX tiene otro sentido. La línea que muchos reivindican, San Martín de Rosas Perón, olvida al San Martín que cuando fue la sublevación de Riego y se recupera la constitución de Cádiz, es un liberal. Es un liberal. Sí, San Martín es un liberal revolucionario, democrático y antiabsolutista. La Revolución de Mayo es eso. La Revolución de Mayo es más antiabsolutista que independencista. ¿Y cuál es la diferencia entre liberal y neoliberal entonces? Yo creo que hay un liberalismo económico que es poco liberal desde lo político y desde lo que yo diría ampliación de derechos individuales. Y Adolfo Saldías decía, el gran trabajo es hacer liberales a los liberales argentinos. Y eso es interesante porque han sido autoritarios, han sido antidemocráticos y han sido represores para imponer un programa económico de libertad económica que implicaba destruir la riqueza nacional. Son antiestatistas y republicanos, cuando la única garantía de la república es el Estado. ¿Cuántas son ceras? Porque Jauretche desarmó 44. Jauretche llamaba a son ceras a esas verdades, entre comillas, que de tanto repetirse quedan instaladas en la cabeza de la gente. Y hoy me da la impresión que si Jauretche viviera, escribiría no un manual, sino una enciclopedia. Exactamente, varios tomos. Varios tomos. Aníbal Fernández está contribuyendo. Ayuda, tiene dos tomos publicados. Tiene dos tomos. Y junto al mar. Y originales. Pero hoy hay otros lugares donde hacerlo, acá tenemos que hacerlo también. O sea, me parece que un libro puede vender muy bien, vende de 80.000, 70.000 ejemplares, pero me parece que acá nos están viendo 300.000 personas, capital y conurbano, más la de las provincias. De un saque. Alguna soncera que quieras desarmar hoy, por ejemplo, aprovechar para desarmar alguna soncera. Hay una soncera que escucho mucho, aún hoy en la Cámara de Diputados de la oposición, que es que creen que lo privado es neutral. Ah, qué bueno. Lo privado es neutral, lo estatal es intervencionista, es parcial, hay nidos de corrupción, es sospechoso y sospechable. Lo privado es neutral, lo privado siempre es independiente, es honesto. Si no es honesto es un problema de privados que por lo tanto no afecta a nadie. Bueno, esto lo ha dicho un periodista, precisamente de un grupo, que ha dicho que cuando hay corrupción estatal es dinero público. Pareciera ser que el dinero que cierta burguesía o oligopolios toman no viene de ningún lado. Es como si se generara en el éter y no sale del bolsillo de la gente. Esta es otra soncera. El dinero de la publicidad privado se hace desde la independencia del mercado y solo la publicidad oficial es la que orienta políticamente. Hay una gran soncera que es, no, si es un empresario que tiene plata no va a robar. Esa es otra gran soncera, ¿no? No olvidan la pulsión precisamente de la burguesía que ya descubrieron pensadores como Marx, de que precisamente la garantía de sobrevivir en un sistema liberal es más, más, más que lo más. Un tirelínite, claro. Ser insaciable. Yo digo, hay una cosa que siempre estoy repitiendo últimamente y será, saqué a Daniel Santoro, ¿no? Y homenaje a Daniel Santoro que quiero tanto y admiro tanto. Pero Daniel un día en una charla decía, bueno, lo repite, dice, el peronismo vino a democratizar el goce en la Argentina, ¿no? O sea, vino a buscar que los pobres gozaran donde gozaba la oligarquía, ¿no? Y esa idea de Vita, bueno, ¿dónde goza la oligarquía? ¿En Mar del Plata? Bueno, vamos a hacer hoteles en Mar del Plata. Este, porque la oligarquía goza si gozan pocos, ¿no? Goza si no gozan otros. Y esa es la avidez. Quiero más, pero además de que quiero más, quiero que los demás no tengan nada, digamos. Sí. Que me diferencie. Yo lo llegué a... A mí me obsesiona tanto esto que estás tocando. No me sorprende que nos obsesionen las cosas. Ya se develará el misterio luego. Pero le pregunté a un amigo, a Jorge Alemán, que es psicoanalista y filósofo, agregado cultural en España, primer invitado a este programa, un gran pensador. Y le digo, ¿por qué la persona que tiene el plato lleno, 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 está muy preocupado por el plato semi lleno del de al lado? ¿Y por qué este odio? Y esto genera... Entonces él me dijo que había en la naturaleza humana un mecanismo donde el individuo es capaz de suicidarse en aras de destruir aquello que rechaza. Y hay en cierta burguesía como una especie de pulsión para aniquilar a quien le da de comer. Claro. O sea, es curioso esto, ¿no? Burguesía, oligarquía, élite, llamémosla como querramos. Yo no soy, no quiero utilizar categorías. ¿Otra zoncera tenés a tiro? ¿Vamos a otra? Vale, dale, dale. Una otra que digo, pero la construimos entre los dos, pero digo, esta idea gorila de resaltar a los muertos del peronismo que cuando estaban vivos odiaban. Ah, también. ¿No? Por ejemplo, cuando muere Evita, Evita era la revolucionaria. No Perón, este viejo fascista, autoritario y cobarde, porque si hubiese estado Evita, a la que odiaban y le decían prostituta y que se muriera y plebeya y lacra. Bueno, después de decirle todo eso, cuando murió, era la revolucionaria y Perón el cobarde que abandonó en el 55 la revolución. Pero después Perón murió. Y entonces cuando vino Kirchner, Perón era el revolucionario. O el negociador, el prudente. El negociador, el hombre sensato, el estadista, el amplio, el que todos los argentinos admiramos como un profesor más. No este hombre, este loco que llegó todo mal vestido desde el sur y que nos quiere llevar. Lo que decía Duarte, Duarte decía, vos trajiste al loco, sacá al loco. Pero después el loco se murió, para gran pena y gran tristeza de todos nosotros que lo vivimos con un dolor inmenso. Y la muerte lo transformó en él, era el sensato. Era el que construía y dialogaba y ampliaba mientras que Cristina se encierra en sí misma. Y ahora, entonces hay una forma de ser gorila elogiando a Evita para criticar a Perón, elogiando a Perón para criticar a Kirchner y elogiar a Kirchner para criticar a Cristina. Pero es una continuidad, no es una ruptura. Sí, es muy buena. Es una soncera en canon. En etapa. Claro, el canon, bueno, los que saben de danza saben un poco cómo es esto, ¿no? El canon, la sucesión. Y va a seguir esto porque, claro, es del carácter inofensivo de los muertos que fueron tan odiados. Uno dice, yo me encontré con Julio Bárbaro hace poco, ahora un tiempo en un programa de TV donde elogiaba estas características. Da pena, ¿no? Que algunos referentes del peronismo de pronto hablan de un Perón. Está bien, uno puede criticar al Perón que dijo cinco por uno o si quieren dar leña empiecen ustedes. Pero Perón tiene la ambigüedad y la característica de un hombre que estuvo al frente de un proceso profundamente revolucionario. Y desde su humanidad lo vivió. Y aparte de la crítica desde un falso peronismo, me parece a mí, porque creo que hoy ese peronismo disidente lo que hace es disentir con el peronismo. Y entonces se han transformado en conservadores republicanos. Si vos lo decís acá en el libro, el intento menemista por crear un partido republicano argentino. Una derecha nacional y popular no lo lograron. Lo peor que hizo entre tantas cosas peores era destruir el movimiento nacional y popular en la Argentina. Como le ocurrió con el erigoyenismo también, ¿no? Y entonces, pero yo quiero decirte algo sobre estos conservadores. que hoy en nombre de Perón se rasgan las vestiduras frente a una posible reelección cuando la constitución del 49 le daba al presidente seis años en el poder con reelección indefinida. Entonces uno puede estar en desacuerdo con eso, pero es válido. Lo que no puede estar es en desacuerdo desde el peronismo. Ahí está, me parece, la gran contradicción. Y algunos, aún en los grandes diarios opositores, parecen muchas plumas que critican a este proceso que conduce Cristina desde un supuesto peronismo. Ahora, desde un supuesto peronismo que estaría en desacuerdo con la constitución del 49, estaría de acuerdo con el IAPI, estaría en desacuerdo con un montón de políticas que Perón hizo. Bueno, hay que leer el año 52. O sea, el año 52, 53 se parece mucho a este momento. Y Perón lo que hace es un plan de ahorro, control del dólar, abaratar... Mucho más rígido todo. Mucho más rígido. Mucho más rígido que ahora. Mucho más rígido. Y mucho menos juego democrático. Mucho menos juego democrático que ahora. Mirá, cuando la historia ayuda, entre otras cosas, vos lo sabés, para... Si uno lee lo que decían de Yrigoyen, lo que decían de Perón, lo que decían de Evita, Bueno, la historia se repite. Marx decía que como comedia, pero no siempre como comedia. Puede estar la tragedia esperándonos en la esquina. Y lamentablemente mucha gente sonsa o asonsada o torpe, está trabajando o marchando contra sus propios intereses, los de sus hijos y los de su país. Porque ninguna causa reaccionaria junta multitudes y no tiene cierta capacidad de comunicación para comerle la cabeza y asonsar cabezas. No, claro. También habría que agregarle, y eso sería bueno que lo repasaran los radicales que tienen una tradición también de partido nacional y popular. También yo agregaría lo que decían los medios en las vísperas del fin del mandato de Ilia. Claro. Y lo que decían de Alfonsín. Para ser un poco más comprensivos del momento actual, que eso no significa coincidir con el gobierno, sino lo que significa es coincidir con la defensa del poder popular, que es gobernar de acuerdo a lo que el electorado ha decidido y no a lo que quieren las grandes corporaciones. Vamos a ir al último bloque con las preguntas de nuestros invitados, que después te cuento de dónde vienen. La docencia, obviamente, para vos, estadounidenses, ligado a la historia. Ahora, ¿cómo ves la enseñanza de la historia en la educación argentina? En general, en una perspectiva no solo inmediata. Digo dos cosas así rápidas. Creo que hay de todo. Creo que ha progresado mucho. No creo en ese discurso que dice que en la escuela se enseña el historio oficial, de los liberales y que tenemos que oponerle una historia revisionista. Me parece que eso se ha zanjado ya. Creo que es un debate de los 60, no un debate actual. En esa polémica mi planteo es puede ser que un alumno salga de la escuela secundaria sin saber absolutamente nada de historia. Si sabe algo, no sabe que Rivadavia era bueno y Rosas era malo. Sabe otras cosas. Sí sabe algo. Entonces, capaz que hay un problema de aprendizaje, que puede haber un problema de algunas sabidurías o de conocimientos que antes eran muy importantes sobre fechas, batallas y próceres. Puede ser. Y hay que mejorarlo. Pero me parece que los manuales, la formación de los docentes, las perspectivas ideológicas han mejorado y mucho. Estamos hablando de enseñanza media, ¿no? De enseñanza media, sí, sí, por supuesto. Pero, viste, hay una tendencia facilista de decir los chicos no saben nada. ¿Y qué es la categoría los chicos? Algunos chicos saben y otros chicos no saben. Como los adultos, algunos saben y otros no saben. Pero, bueno, hay un tic adulto de decir con facilidad los chicos no leen nada. Otras son ceras. Otras son ceras. La categoría de los chicos es el equivalente juvenil de la categoría la gente. La gente. Los chicos de ahora no leen nada, dicen adultos que no leen nada. Entonces, me parece que los chicos leen todo el día. Se supone que si un chico lee historia, matemática, ciencias, siempre es introductorio a nivel medio. La profundización vendrá en la universidad. Vos tuviste lecturas por fuera del colegio que son las que te llevaron a este camino. ¿Cuáles fueron tus lecturas? Las lecturas así que te orientaron y que te formaron. Me cambiaron. El primer libro que recuerdo que me dio el gusto por la historia y por pensar de otra manera fue un libro que la la historia, la biografía de Irigoyen de Manuel Galvez. Eso lo recuerdo mucho. Después la revista Polémica que sale en el 70 más o menos. Yo estaba en la escuela secundaria. ¿Quién dirigía la Polémica? Era el Centro Editor de América Latina y creo que el primero o el segundo fascículo salían fascículos y yo lo compraba casi con la misma continuidad que el gráfico. Que el gráfico. Que por estos días vuelve a salir. Vuelve a salir el gráfico. Propaganda. Que salía los martes y uno esperaba avio. Pero Polémica en el primero o el segundo fascículo sale un artículo en la historia argentina y de Rodolfo Puygros y después un día en una biblioteca de un tío que después vamos a profundizar el tema. No mucho. Nos queda tiempo. Descubrí a Rodolfo Puygros y a Abelardo Ramos y me impactaron y la Revolución Cubana también impactaba. Y uno leía la Revolución Cubana y... Vos sabés que acá nos acompañan alumnos del taller de periodismo perdón alumnos y trabajadores del taller de periodismo de Mundo Villa de la Villa 31 digo trabajadores porque están también los que coordinan la Fraternidad del Sur y Casa del Bicentenario de Villa 21 de comunicación social del Colegio Falcone que es recordamos un homenaje a la estudiante de la noche de los lápices y del espacio Megafon bueno son los que nos acompañan hoy ¿tenemos alguna pregunta ya? Buenas noches mi nombre es Percy Zulca soy peruano y represento al taller de periodismo Mundo Villa la consulta estaba relacionada básicamente a lo que tienen que ver estos procesos de integración latinoamericana si bien es cierto sabemos que Mercosur por ejemplo estaba más tirado a lo que es lo económico o a Luna Sur que es más desde lo social yo entiendo que existe un déficit en cuanto a estos procesos de integración pero apelar a lo que nos une a todos los latinoamericanos que es la historia la cultura en este caso ¿cuál sería la estrategia a adoptar para promover o fortalecer estos procesos apelando a esto que nos une que decían la cultura y la historia? Yo creo que el tema de la integración del continente es una militancia política porque es un proyecto político que hoy está arraigado en algunos sectores pero no vamos a creer que es una una gran ambición masiva de los pueblos todavía porque 200 años de separación y o 150 años de separación yo creo que la separación viene después de las guerras de emancipación y civiles este y la creación de los países y sistemas educativos que generaron la idea de las nacionalidades separadas y a veces de las nacionalidades en conflicto este no es este no es poco por lo tanto es un proyecto político como proyecto político yo diría que es un proyecto cultural y a mí me animaría a decir que es un proyecto civilizatorio en tanto este oponer a otras civilizaciones este la nuestra que será una reunión porque será reunir lo que estuvo unido y se separó este unido tal vez no en una homogeneidad única pero si en historia de unidades yo creo que hay historia de unidades hay un un espacio de unidad cultural inca hay una unidad de los virreinatos hay una unidad de lo que fue las provincias unidas del río de la plata lo que fue la gran Colombia este hay una unidad en el pensamiento de integración desde Simón Rodríguez o o Bolívar pasando por Artigas hasta hasta San Martín Martí y el Che Guevara por lo tanto este o María Tegui para hablar de algún compatriota tuyo y por lo tanto me parece que en eso es donde vamos a tener que trabajar es cierto que superar el Mercosur como mercado común y llegar a un proyecto político original no pensemos que va a ser la unidad posible del siglo XIX va a ser la unidad posible del siglo XXI por lo tanto seguramente va a ser una idea original más vinculada a lo confederal que respete la tradición de estos últimos 150 años de países separados en un proyecto común que logre formar un estado industrial continental de bienestar latinoamericano basado en una filosofía propia no eurocéntrica que yo creo en particular que hay mucho que sacar para ello del justicialismo creo que el justicialismo es la teoría de liberación nacional latinoamericana más original que este continente construyó en su historia y creo que hay que sacárselo al partido burocrático para devolvérselo al pejotismo hay que sacárselo del partido burocrático para volver a tener una idea política que ponga la justicia como ordenamiento del accionar y por lo tanto poder dialogar con otras tradiciones casi todas de regambre europea desde una originalidad propia por eso me gustaría estos años trabajar un poco en esa idea del pensamiento periférico que fue el justicialismo Segunda pregunta Hola buenas noches yo soy Elen Pedernera del Colegio María Claudia Falcone siendo que es uno de los colegios que estuvo tomando en este último tiempo en lucha contra lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quería preguntarte qué es lo que vos pensás sobre toda esta lucha que estamos llevando adelante la mayoría de los colegios Yo fui ministro de educación por lo tanto no puedo no hablar desde ese lugar creo que uno tiene que evitar llegar a situaciones de dificultad en los retrocesos y eso se logra con amplitud de miras y dialogando en los casos puntuales no voy a hablar del caso puntual pero sea cual sea las decisiones me parece que se achica la posibilidad de conflicto cuando la decisión es producto de un trabajo colectivo previo donde uno sepa escuchar y sepa consensuar sin abandonar el liderazgo porque cuando a uno le dan un cargo de conducción política lo que no puede es abandonar el liderazgo ahora el liderazgo no significa no construir con otros cuando uno empieza un conflicto lo que tiene que tratar es de que termine lo más rápido posible y parece que tiene generosidad por lo tanto con los estudiantes o con los docentes yo siempre preferí la aparente entre comillas débil postura de decir a pesar del conflicto o a pesar de que tome medidas en las que yo puedo no estar de acuerdo igual voy a seguir dialogando y no la postura encerrada de decir mientras haya medidas de fuerza yo no dialogo porque eso es lo que genera es más medidas de fuerza y el objetivo es solucionar los problemas no agudizarlos y no hay vergüenza cuando uno tiene un cargo público la única satisfacción es solucionar los problemas yo tengo un minuto para decir algo siempre pensé si yo creo que los docentes no quieren trabajar y ellos creen que yo tengo plata y no la quiero invertir y todos creemos que los alumnos no quieren estudiar estamos perdidos si creemos al revés que el Estado hace esfuerzos y no le alcanza y tendríamos que recaudar más en los sectores que más tienen para volcarlo a la educación y administrarlo mejor pero hay comprensión y yo creo que la verdad que los docentes trabajan y mucho y esfuerzan y hacen mucho más de lo que deben la mayoría de ellos y que los alumnos quieren estudiar con sus dificultades con su edad con sus contradicciones pero desean estudiar y desean transitar esa etapa extraordinaria de la adolescencia que es la escuela secundaria en particular si todos queremos eso bueno tenemos un lugar positivo en donde poder en donde poder entendernos pero hay mucho soncera también en la educación vamos a ver el libro las sonceras de la educación de la Argentina otra pregunta yo también soy estudiante de María Claudia Falcone y quería saber porque la mayoría de los estudiantes en una coordinadora de base se decidió de que nosotros estábamos de acuerdo con lo que son la homologación de títulos que sale a nivel nacional yo quiero preguntarle qué piensa de por qué la implementación de esta forma de capital que hace que se revelen tanto los alumnos y que en las demás provincias no denote tanto una crítica hacia la aplicación del cambio curricular y en política educativa aparte hay que ser muy paciente muy paciente los cambios nunca son abruptos los cambios son suaves porque si no el sistema educativo se daña mucho y viene dañado no es que se daña mucho y viene bárbaro viene con mucho cambio encima entonces como todos nos gusta ser originales el que llega que hace otro cambio y eso perjudica lo que no significa no hacer cambios porque a veces si no vivimos condenados a decisiones que tomaron nuestros antepasados y no es muy bueno vivir condenado a eso hay una tendencia a veces conservadora a que cualquier cambio nos espanta es muy difícil consensuar por eso yo hablaba de que no hay que abandonar los liderazgos porque todo el mundo quiere que su materia tenga más horas ahora bueno nos iría todo el día en el colegio pero cuando hay conflicto es porque fallamos en algún lado yo creo que hay dos equivocaciones en educación una es creer que es una zona presupuestaria donde las cosas sobran y yo creo que es una zona presupuestaria donde todavía hay escasez a pesar del revolucionario este hecho de que la Argentina invierta más del 6% de su PBI en educación revolucionario que parecería que pasa desapercibido pero hace 5 años era una utopía de países centrales nada más lo que pasa es que los frutos se van a ver cuando tengamos una década de inversión del 6% en educación con continuidad ahí se van a ver los frutos pero pero creer que que los docentes y los estudiantes no quieren estudiar ni quieren dar clase los docentes yo creo que es partir de una hipótesis equivocada hay que ir a ver cómo trabajan hay que hay que acompañar a un docente que trabaja en el conurbano en una escuela especial digo para para este ponerse a tono o a un pibe de un hogar que le dificulta humilde que le dificulta y que tiene que ir a la mañana y capaz que llega después y trabaja o que tiene esfuerzos es muy difícil ponerse en el lugar del otro a veces entonces desde una verdad absoluta aunque uno no quiera termina siendo despreciativo aunque uno no quiera bueno se acerca al final del programa y yo prometí un secreto bueno me vienen imágenes primero contarles que Mario aportó en mi vida dos cosas fundamentales una me hizo hincha de San Lorenzo dos me prestó un libro que me cambió la vida historia de la nación latinoamericana de Ramos y muchas otras cosas nosotros compartimos la niñez nos conocimos yo tenía un mes de vida y él nació son mucho mayores que yo y bueno y alguna otra cosa que quieras contar es cierto fue bárbaro no no empezar por aquí porque si no hubiésemos hablado de nuestra infancia y de nuestra eso lo dejamos la adolescencia y lo tomamos el café pero siempre nos vemos a menudo no tanto como quisiéramos pero nos vemos mucho hay que sostener yo me acuerdo que nos encontrábamos por ejemplo días yo puedo decir un día que me encontré con Mario 17 de noviembre de 1973 de 72 el escenario gigantesco está por llegar Perón y salimos a la calle tal vez un millón de argentinos y argentinas a recibirlo y miren ustedes mucha gente y un escenario gigante pero no nos dejaban ir por la autopista Ezeiza íbamos por donde podíamos cruzando el río bajo la lluvia de los helicópteros nos tiraban gases y me encontré con vos por por el río Matanza por el río Matanza sí y nos pasaba en la plaza y esto bueno nos encontramos el 20 de junio en Ezeiza el 20 de junio en Ezeiza tal cual ahí aprendimos como que ruido hacen las balas 765 doloroso recuerdo nos encontramos tampoco lo increíble que no yendo juntos no por eso en ambos casos no yendo juntos pero de todas maneras lo milagroso lo interesante lo apasionante es haber nacido en el mismo edificio en el mismo piso en un departamento al lado uno del otro exactamente uno al lado del otro nuestras ventanas se comunicaban en un departamento muy pequeño de ocho donde vive tu madre todavía sí mi madre vive bueno la verdad que era un departamento es un departamento de clase media humilde nacimos cuando los únicos privilegiados eran los niños claro y fue el periodo donde hubo un gran aumento de la educación media y donde de alguna manera en esa casa tan humilde tal vez tiene un mérito qué sé yo mérito no de los ladrillos sino del tiempo la época de nuestros padres de haber generado ese edificio dos legisladores nacionales claro que no son parientes porque de pronto hay dos que nacieron en la misma casa pero por eso bueno es cierto pero aparte después compartir la adolescencia tu primer película filmada en la casa de mis viejos Mirta venía de Estambul tuvo como escenarios la casa de mis viejos y una larga transitoria de dos vidas que no fueron tan iguales tampoco vos fuiste papá muy joven sos abuelo pobre es un hombre grande él es abuelo y yo no eso marca la diferencia de la edad y además fuimos rejuveneciendo juntos fuimos rejuveneciendo juntos hasta el día de hoy y Jorge se dedicó a la cultura yo me dediqué a la educación vos sos secretario de cultura de la nación yo fui el ministro del sistema educativo más grande de la Argentina seguimos siendo amigos es difícil sostener y para terminar digo palabras de historiador yo soy nada nostálgico a pesar de ser historiador y la amistad se construye y se continúa hasta el día de hoy porque amamos el presente porque nos comunicamos en el presente no es que nos juntamos a decir que lindo que era la calle a veces vamos a comer algún asado al barrio originario cuando viene tu hermano a visitarnos pero pero la verdad que me parece que nos une la continuidad de lo que hacemos hoy la mala me hiciste hincha de San Lorenzo la buena me diste a leer a Abelardo Ramos te agradezco te agradezco ser hincha de San Lorenzo es muy importante bueno gracias 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 a ver ¡Gracias! ¡Gracias!